La unión de los grupos El hermano va hacia su hermano, porque el Señor dirige los pasos de quienes se aman. El hermano va hacia su hermano, porque el amor hace de ambos una sola fuerza indestructible, capaz de vencer cualquier adversidad. El hermano va hacia su hermano, porque siempre se han esperado y aún en la distancia han permanecido juntos. El hermano va hacia su hermano, porque es el deseo del Padre y de su amado Hijo, quien en su amoroso brazo nos toma y nos da todo de sí para mantenernos unidos por y para siempre. Hermano, si dudas de ti, de tu crecimiento interior, fíjate en aquella flor que sin moverse de su humilde lugar, se entrega al amor y recibe los rayos de vida que sin esperar nada le dan luz, fuerza, color, haciendo de ella una creación divina de armonía y amor. Si dudas de ti, de tu capacidad de transmitir, cierra los ojos y mantente tranquilo. No formes preguntas en ti, hasta que en realidad las preguntas te sean hechas por los otros, pues en el momento de las respuestas no serás tú quien las dé, más si el espíritu de amor, sabiduría y poder que te contiene. Si dudas de ti, hermano, si dudas y no te entregas, con fe, con humildad y con gratitud, más dificultoso será tu camino, más arduo y duro será llevarlo adelante, pues cuando no dudas y te entregas, el camino no se lleva, sino que se transita con paz, amor y alegría. Y así será, porque esa es la ley. Deben fortalecer sus manos, pues serán los justos instrumentos que lleven a cabo mi labor. Deben fortalecer sus pies, pues serán los motores que impulsen su andar. Deben fortalecer sus espaldas, pues en ellas cargarán con el dolor de sus hermanos para aliviarlos en el tiempo final. Deben fortalecer su pecho, pues con él enfrentarán al fuerte en vicios y perdición. Deben fortalecer su cara, ya que será el reflejo de la paz y armonía que hay en ustedes y le pertenecen al Padre. Deben fortalecer su mente, pues los enemigos por ahí entrarán, y si la hallan débil, la devastarán en un abrir y cerrar de ojos. Deben fortalecer su corazón, pues contendrá más amor del que contiene, transmitirá más amor del que transmite y los guiará a mi derecha. Deben fortalecerse, hermanos, pues espero pacientemente por ustedes. Los quiero en mi regazo. Los quiero junto a mí, como madre con sus polluelos, pues mis pequeños están cumpliendo la voluntad del Padre lejos de casa. Mis pequeños esperan el momento, pero yo les digo que no esperen. Cumplan. Cumplan bien, con amor y responsabilidad, que cuando llegue el momento me encontrarán a su lado velando por ustedes en las noches y alimentándolos en el día. Así de grande es mi amor, y más aún, pero ustedes todavía no lo pueden comprender. Hermanos, la paz de nuestro Padre Creador descienda sobre todos ustedes para que sigan amando como los ama el Padre que está en el cielo. hermanos, tómense de las manos y transiten el camino con alegría y con fe, porque nunca están solos, jamás sin mi guía, siempre con amor. Unan sus corazones para repetir en cada latido el sentido de unidad que los llevará al triunfo. hermanos, juntos me dan alegría, más separados no son sino pequeños farolitos que dan penumbras. Juntos alumbran las sombras, más separados se confundirán en ellas y no se los podrá distinguir. hermanos, juntos expresan y transmiten mi amor, más separados solo pueden contarlo y no vivenciarlo. Juntos son la fe, más separados no son sino la confianza que se quiebra ante los contratiempos. Juntos hermanos, juntos, pueden amarse mejor, porque no encuentran más el uno en el otro que la expresión de mi amor y mi bendición para ustedes. Yo les digo que pueden tomarse de las manos y caminar a oscuras si la guía es el gran maestro ABC Adamo, pues la sabiduría y el amor están depositados en él. Él es quien manifiesta mi voz, mi felicidad, mi paz y mi amor, quien perdura por siempre y para siempre su amor. Él es quien debe conducirlos, guiarlos, enseñarles y manifestar mi presencia. Hermanos, juntos, mano con mano, corazón con corazón, constituyen mi ejército de amor, paz, armonía, justicia y equilibrio. Que la luz del amor descienda en cada uno de ustedes. Les pertenecí y les perteneceré siempre, porque los ha enviado el amor, el amor de verdad, amor de vida, el amor de Dios. Amén. 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 Maestro Sananda. Amén. 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 Amén.